Se inconforman aspirantes a la Secretaría General del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquilera de Sucha por una convocatoria amañada donde les ponen candados para poder participar e inscribirse el día de mañana a este proceso. Rosmeli Sel Pérez señaló que la convocatoria que ha salido fue amañada y dijo no querer la reelección de Sergio Zetina Valle. Es una inconformidad que tenemos todos los aspirantes, compañeros míos, entonces es parte de lo que queremos, creo que ahorita va a haber la pancarta, queremos voto libre y secreto, queremos conforme a derecho y que se respeten los estatutos de nuestro sindicato. Al parecer la convocatoria no fue hecha con las personas que dejaron la asamblea, que es la máxima autoridad de nosotros, que se llevará a cabo como debe ser, es la parte que nosotros queremos. Vamos por favor, ahorita les entrevisto, ahorita yo no estoy en contra de nadie, ahorita lo que queremos nosotros es participar, sacar buenas gestiones, buenos proyectos como aspirante y los problemas vienen después, o sea, no soy quien yo para juzgar a nadie, mañana en la inscripción, para resolver si somos aceptados o no. Acompañada de otros aspirantes a la Secretaría General como Jaime Peraza y Juan de la Cruz Interial, sostuvo una lona fuera del gremio taxista para expresar la inconformidad que hay dentro de este gremio de cara a las próximas elecciones para el mes de diciembre. Antes de emitir su postura, estos aspirantes acudieron al interior del Sucha, donde entregaron en la Comisión de Honor y Justicia el documento donde piden se ordene al órgano correspondiente que se emita una nueva convocatoria que permita a todos los socios interesados poder participar en estas elecciones, donde cuya respuesta fue que en unos tres días habrá ya una solución a ello, a pesar que el día de mañana, martes, es el registro de los aspirantes. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.